Entre las obligaciones que tienen las personas beneficiarias de la pensión no contributiva se encuentra la de presentar una declaración anual de los ingresos o rentas computables de toda la unidad de convivencia referidos al año inmediatamente anterior. Asimismo declararán posibles variaciones en los ingresos o rentas justificados referidos al año en curso. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía ha informado que se reanuda el plazo suspendido a raíz de la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo como consecuencia de la pandemia del COVID-19. De esta forma el plazo queda abierto desde hoy día 1 hasta el 18 de junio. Existen distintas formas de presentación. Por un lado están las personas que poseen el certificado digital pero por otro lado las personas que carezcan de él pueden escanear la declaración anual de la pensión no contributiva y enviarla al siguiente correo electrónico controlanualsevilla.cipsc.juntadeandalucía.es. Cabe recordar que el incumplimiento de la presentación de la declaración implica la suspensión de percibir la pensión. Si tuvieran alguna duda pueden utilizar también los servicios telemáticos del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. Correo electrónico asistenciaciudadano.org o bien en los teléfonos 609 85 60 84 682 039 065 608 196 398 o el 682 444 612 de 9 de la mañana a 2 de la tarde.